Bajo un techo de lámina y entre paredes de plástico y lona, Guadalupe y su hijo, originarios de Chicomucelo, Chiapas, pasan la noche después de las intensas lluvias. Esperan impaciente por el estado de salud de su esposo, mientras se encuentra internado en el Hospital Gilberto Gómez Maza en Tuxtla Gutiérrez. Venimos a este hospital del Gómez Maza para ver, nosotros pensamos con el fin de que aquí nos van a atender todo, pero nos dicen que no, que tenemos que pagar lo que es una hemodiálisis que vale 1.500, si son tres sesiones necesito pagar, serían 4.500 semanal. Mi esposo ya no trabaja, al menos yo tendría que trabajar y tendría que venirme a vivir acá para pagar la hemodiálisis. Con las lluvias que fueron tan imprevistas con el huracán que pasó, pues la afectación que hemos tenido nosotros, pues que hay que estarnos cubriendo aquí dentro de estas áreas que están improvisadas de lámina y con las puestas por cualquier otro familiar que también, bueno, cualquier otra persona que esté dentro del hospital y tenga que estar aquí afuera esperando a que pues lo llamen. La señora Guadalupe espera recibir el apoyo de las autoridades competentes, debido a que su esposo necesita hemodiálisis y no cuenta con los recursos ni el apoyo para poder solventar estos gastos. Yo ahorita voy a pedir un apoyo ahí, a ver si me, a ver si la dirección me puede apoyar con lo de la hemodiálisis para que me salga gratis y yo poder trabajar ya para pagar mi renta y darle de comer a mis hijos, porque me voy a traer a mis hijos de hecho como celo. Con los pocos recursos con los que cuentan, logran pagar la renta de una silla para poder pasar la noche. En todo caso llueva, comparten espacio con demás personas que esperan también el alta de sus familiares. Pues acá la sillita que ve usted acá, lo rentamos esta, me costó 40 pesos por el día de hoy nada más. Ya mañana yo lo, ya mañana ya pues si yo pago otros 40 mañana pues ya es para mí otro toda la noche y hasta mañana lo entrego de nuevo. Ya nos dan chance pues de dormir acá, ya nos metemos para allá en ese pedacito que está ahí, pero ya a veces no cabe uno. Tiene uno que quedar ahí, si llueve pues tenemos que levantarnos y hacernos una bolita pues ahí en ese lugar, porque ya no hay más donde, pues allá en el hospital no nos dejan entrar. La mayoría de las personas buscan un refugio y se quedan en las noches con la lluvia o al intemperie, rentando las sillas y mesas que hay por aquí, para poder estar al tanto de todo lo que sucede dentro del hospital con su familia. Acusan también que el trato de los guardias de seguridad de este hospital no es el más humano, debido a que solo dejan pasar a un familiar del paciente y sin ningún tipo de cosas, teniendo que pasar la noche en el piso del mismo. El trato que sí recibimos mal es de parte de los guardias, los guardias sí son personas a veces, hay unas buenas y hay personas muy inhumanas que te quitan de la mano lo que llevas y lo tienes que dejar ahí tirado, aunque se moje tu cobija, aunque se moje tu comida y ya tú te metes, si quieres entrar con tu paciente, te metes con tu paciente y dejas tirado todo lo que traes. Guadalupe y su hijo solo esperan la intervención de las autoridades para poder seguir con el tratamiento de su familiar, quien espera su mejoría dentro del hospital, de los más importantes en la capital chiapaneca. Pues yo con todo mi corazón quisiera que a mi esposo le dieran su hemodiálisis ahí, gratis, porque la mera verdad, pagarlo no se puede, pues a veces si no se puede, pues que hay que sacar nuestro paciente y ya llevárnoslo a la casa, ahora sí que esperar la voluntad de Dios, porque si no nos dan, brindan apoyo de parte de la dirección, entonces pues tenemos que sacar nuestro paciente para donde llevarlo, pues no hay dinero. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí. Alerta Chiapas, Erick Chandomí.